En realidad los productores de nuestras zonas que agregan valor son los productores avícolas. Es una de las quizás únicas ramas de la economía regional que está teniendo un resultado más bien positivo, porque por ejemplo el resultado de los productores que desarrollan pollos en sus integraciones con las cadenas avícolas también están con algunos inconvenientes, el tambo también. La ganadería está empezando a repuntar y creemos que es muy bueno eso. Entre Ríos, yo siempre digo esto, Entre Ríos es una provincia agrícola, ganadera y agroindustrial. Entonces hay que desarrollar todas esas cadenas en base a la producción típica y fuerte que es la producción agrícola, impulsar y desarrollar las cadenas que corresponden, porque esas cadenas generan fuentes de trabajo y generan ingresos para la provincia, para la región, y es lo que todos necesitamos, agregar valor en origen, pero con condiciones adecuadas. Hoy en día otro de los factores que atenta contra la inversión es el valor del dinero. Cuando uno encuentra tasas alrededor del 30%, difícil que haya una inversión productiva, que sea rentable comparando con la tasa de interés. ¿Se puede sostener algún plan de inversiones con estas condiciones que estás planteando? Nosotros, las inversiones que hemos venido realizando han sido con tasas acorde. Actualmente no se está consiguiendo inversiones, por ahí muy puntual o líneas muy pequeñas se puede conseguir. Pero bueno, entendemos que eso va a ir cambiando, porque nuestra región, nuestro país necesita inversiones. Cuando alguien que desarrolla actividades agropecuarias, industriales o de turismo, tiene que analizar, o lo pongo en un plazo fijo, o lo pongo a trabajar generando ingresos y fuentes de trabajo, esa ecuación tiene que quedar totalmente positiva, porque hay riesgo, en lo otro no hay riesgo. Entonces creo que esas condiciones se van a ir cambiando, estamos convencidos de eso. El balance de la principal cooperativa entrerriana mostró la evolución de la entidad con números más acotados. El balance es un poco más débil si lo comparamos con el año pasado. El año pasado teníamos un contexto económico más favorable. Este año el costo del dinero, el tipo de cambio diferente, las inversiones que la agrícola viene realizando, lo negativo de la producción agrícola, está reflejado en nuestro balance. Si bien nuestra evolución económica ha superado en un 21% la facturación del año anterior, el resultado no es así. Si notamos, y la verdad que apelamos también a ello, hay una carga impositiva muy alta. Al menos a las empresas e instituciones como las nuestras, que trabaja ordenadamente en todos los aspectos. Entonces termina teniendo una carga impositiva demasiado elevada. Por lo tanto son las cuestiones que esperamos que se reduzcan de alguna manera, o que nos permitan estar competitivos con otras empresas. Las condiciones económicas pueden cambiar. Lo que no tiene que cambiar es el ánimo, las ganas de producir, porque la decisión de producir del productor agropecuario depende en muchas cadenas.